Bueno, la pandemia ha sido dolorosa por más de un tema, más de un sentido. Por supuesto, en primerísimo lugar, las personas que lamentablemente han perdido la vida y que no se ha podido hacer nada al respecto. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Depresión, ansiedad, pánico y hasta psicosis Son algunos de los trastornos más comunes tras una pérdida, pues vulnera nuestra sensación de libertad, control y previsibilidad. Incluso puede generar síntomas físicos, cansancio, debilidad muscular y temblores o hasta que tengamos pesadillas o ganas de aislarnos. Por la emergencia sanitaria, cuando un paciente muere, el protocolo exige su inmediata cremación o inhumación. No hay manera de despedirlo en un funeral tradicional. Esto puede provocar tristeza, pero también enojo. Para afrontarlo, especialistas recomiendan expresarlo, hablar de nuestros sentimientos, buscar compañía, estar en contacto con familiares y amigos, así sea por videoconferencia. También sugieren planear un homenaje al ser querido, ya sea de forma personal o en grupo al terminar el confinamiento. El duelo también lo vivimos quienes perdimos nuestra rutina, vínculos personales, laborales, escolares y hasta de pareja. Para enfrentarlo, lo ideal es retomar nuestras actividades lo más parecido a como lo hacíamos antes de la pandemia, mantener hábitos de limpieza, horarios de recreación, seguir comunicado con compañeros de trabajo, amigos y familiares. También es importante limitar el acceso a noticias sobre COVID-19 para reducir el riesgo de ansiedad y solo informarnos en canales oficiales. Y sobre todo, buscar ayuda profesional si los síntomas impiden continuar con la rutina. Para Imagen, con información de Fernanda Choperena. Y justamente para hablar más de este tema, yo saludo aquí, a la distancia, por supuesto, a la psicóloga Adriana Sevilla y a la psiquiatra Marcela Benítez. Muy buenas tardes, doctoras. Muchas gracias por concedernos su tiempo para hablar sobre esta realidad que tiene, la verdad, ahora sí ya un año, ¿no?, tocando las puertas de tantos mexicanos y mexicanas como ciudadanos del mundo, por supuesto. Y que ha sido una realidad que nos ha costado trabajo entender y digerir. Gente que se va y de la que ni siquiera podemos despedirnos. Muy buenas tardes, doctoras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Yuridia, por la invitación. Un placer estar otra vez con tu audiencia. Y sí, sin lugar a dudas, el duelo es sinónimo de pérdida, es sinónimo de cambios. Durante esta pandemia hemos tenido muchos tipos de cambios, como decía la nota. Voy a mencionar algunos de ellos, como no ir a la escuela, no ver a familiares y amigos, perder la salud tanto física como mental, perder el trabajo, el negocio, las mudanzas, perder la casa en ocasiones, la estabilidad económica y la muerte de los seres queridos. Nos vamos a enfocar justamente en esta última, porque en las otras son móviles, puede haber cambios. Algún día regresaremos a la escuela, algún día recuperaremos la estabilidad económica, con tiempo, con más tiempo, con menos tiempo, pero eso se puede recuperar. La muerte de un ser querido, eso no se puede recuperar y eso es un duelo muy importante. Y sin duda, durante esta pandemia ha sido de las cosas más fuertes que se ha presentado. Sin duda, las circunstancias en las que mueren los familiares, porque a veces no solamente muere uno, muere más de uno, mueren familias completas por esto. Entonces, sin lugar a dudas, es algo muy, muy fuerte para las familias. Voy a mencionar un poco las etapas del duelo. Hay cinco etapas de duelo por las cuales las personas, los familiares, atraviesan. Una es la negación. Voy a poner un ejemplo rápido. La gente no cree que lo que está pasando, no cree que se murió el familiar. Luego viene la parte de la ira. Sobre todo cuando no tiene ocasión, justamente sobre todo cuando no tiene ocasión de verlo y de despedirse de esa persona que lamentablemente pierde la vida, ¿no? En efecto, ¿no? Eso es algo muy complicado. Entonces, creen que a lo mejor los médicos le mintieron o algo. Entonces, es difícil ese proceso. Luego viene la parte de la ira, donde se enojan mucho. Viene la parte de la negociación. Esta es como una especie de fantasía del pasado, del presente. Si yo pudiera haber cambiado algo, si hubiéramos hecho algo diferente. Esto tiene mucho que ver con la parte fantasiosa. Luego viene la parte de la depresión, que es cuando la gente ya empieza a sentir que el familiar realmente se fue y empiezan a experimentar la tristeza más profunda. Luego viene, al final, viene la resignación, ¿no? Hay sintomatología. Esta es la sintomatología psicoemocional. Hay sintomatología física, como bien lo mencionaba en la nota. Dolores de cabeza, dolores musculares. Hay alteraciones en las esferas alimentarias. La gente tiende a comer más o no quiere comer. Y una de las cosas que también nos importan y nos preocupan mucho, que es la parte del insomnio, ¿no? O de la alteración en las esferas del sueño, ¿no? Doctora Marcela Martínez, es una realidad que están enfrentando, insisto, no nada más familias mexicanas, sino en todo el mundo. La verdad es que a todo el planeta esto nos ha tomado por sorpresa. Sí, la situación es que lo que está pasando en cuanto al duelo ahorita, por la falta de rituales que puede haber, es que nos facilita el duelo complicado. Podemos estar tristes. Un duelo complicado se refiere a algo específico. Cuando nosotros sentimos que el mundo está mal, pero nosotros estamos bien, estamos hablando de un duelo normal. Cuando estamos hablando de que nosotros sentimos que el mundo está bien, pero nosotros estamos mal, es decir, no podemos funcionar para trabajar, para seguir nuestros roles como padres, como esposos, como hijos, como estudiantes. A partir de una pérdida y de manera persistente, podemos considerar que estamos hablando de un duelo complicado. En esta parte, el duelo complicado, podemos considerar que hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta para preocuparnos sobre si requerimos de una atención, porque el duelo complicado es algo que requiere de atención psiquiátrica. Primero, son los síntomas. Si el paciente, a partir de estas numerosas pérdidas, donde no ha habido rituales, donde no se ha podido hacer cuestiones de tipo familiar, reuniones para hablar de esta situación habitualmente en tiempo, estamos hablando de si el paciente ya tiene su falta de sueño de manera persistente por más de dos semanas, o si la capacidad de energía o para disfrutar las cosas se ha perdido de manera persistente durante más de dos semanas, o si el paciente tiene ideas de él estar mal, de autoestima baja de manera persistente y en tal grado de no poder hacer sus habilidades diarias, estamos hablando de alguien con un duelo complicado. Dos, es el tiempo. Ahorita por la pandemia, un duelo complicado se puede como, en cuanto al tiempo puede estar como desestabilizado, pero habitualmente entre seis meses a dos años, estamos pensando que una persona puede tener desestabilidad emocional, pero poco a poco se va resolviendo esto, cuando en vez de mejorar a lo largo de este tiempo se va empeorando, estamos hablando de un duelo complicado. Y tercer punto para hablar de un duelo complicado es ver si el paciente está teniendo ya deseos o fantasías de no estar vivo, de quitarse la vida, incluso ya tener ideas o intentos suicidas, o incluso ya te he llegado a tener síntomas psicóticos, es decir, alucinaciones o ideas fuera de la realidad, podemos estar pensando de que se trata de un duelo complicado, por lo cual esto ya requeriría de alguna atención, ya sea por un sanatólogo, un psicólogo o un psiquiatra, estos son signos de alarma para requerir de alguna atención extra. Eso es lo que estamos hablando, esto es lo que más sugiere de un duelo complicado, y ante la situación de que no se puede hablar ahorita de que las familias están aisladas, de que no se pueden hacer funerales, es muy probable que puede haber un duelo complicado, también el hecho de que haya fallecimientos de varias personas al mismo tiempo en una familia, esto puede sugerir que haya un duelo complicado. La recomendación de ambas es que todos aquellos que hayan perdido a una persona cercana en esta pandemia, lo que hay que hacer es ir buscar un profesional y será quien otorgue la ayuda necesaria para ir superando todos estos dolorosísimos, dolorosísimas etapas. Muchas gracias, doctoras Adriana Sevilla, Marcela Martínez, pues es una situación inédita para todos, pero también tenemos que ir respondiendo de la mano de los profesionales como ustedes. Muchas gracias, gracias a las dos. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes.